no interesa buenas tardes a todos, ¿no? Bonsoir, coméntale vos vos pagué francés yo me apelco yotito no sé, no sé cómo explicarlo es muy complicado hacer directo después de lo que parece que va a venir ahora ya sabéis que me he rapado la cabeza os dije, lo prometí que cuando saliera la confirmación total de todas las fuentes de que fuera a salir un comunicado oficial pues yo me iba a rapar la cabeza y así lo ha sido lo ha hecho, o sea, que daré la gracia a Fernando Biensova mi peluquero de toda la vida y además de Antonio Paloma ha fallecido ya hace tiempo y bueno, recordaros que esta persona que está aquí hablando con vosotros no se rapa la cabeza desde hace 15 años y 5 días 28 de mayo del año 2009 no fue la presentación porque fue un día 2 no sé si os acordáis de lo que pasó el 2 de junio del año 2009 yo podría sacarlo aquí pero es que estoy grabando un vídeo para explicar a la gente cosas sin la gorra ¿vale? porque Cristiano Ronaldo se presentó ese día y se llenó el estadio y había mucha gente que no lo quería la diferencia es que no había Twitter bueno, Twitter había pero no era tanto como ahora ni tantos informadores no existía YouTube no existía Twitch Kik por supuesto donde espero que si queréis hace cualquier tipo de cosa la hagáis ahí porque Twitch desde el día 1 está pagando el 40% a los partners menos tasas o sea que os voy a contar para mí es muy muy raro tener que saber que me tengo que callar me tengo que callar porque soy un personaje público para muchas personas y porque al parecer pues las cosas que yo digo le hacen daño a la gente ¿no? es lo que tiene habla claro y sé uno como vosotros siempre lo dije yo no tengo por qué mentir a nadie os he puesto un vídeo de los dos mejores jugadores del mundo que van a estar juntos oficialmente el 1 de julio de 2024 hace poco os dije en un vídeo también que no sé qué queréis más los madridistas pero vais a tener más cosas vais a tener más cosas Alfonso de Viva jugó en el Madrid este verano por mucho que ahora os quieran confundir también y demás y es una información que me llevo trabajando desde enero de 2022 lo de Mbappé pues sí dije dos veces que iba a venir al Madrid una fue por ilusión otra por información y la tercera juntamos las dos cosas la primera todo el mundo decía que venía Mbappé todo el mundo todo el mundo o sea all the world tut le planet tuto tuto regaxo tuto bambina tuta bambina todo el mundo y no vino el año pasado dije que venía y fui de los pocos que no que me puse aquí y la cara fui a Madrid por cierto una cosa que os voy a recordar a mucha gente yo perdí mil euros por culpa de Mbappé que para vosotros la gran mayoría de la gente que me ve mil euros en la carrerilla para mí es un sueldo o más y y alguno dice que yo estaba mintiendo cuando dice apuestas incluso aquí y después hay gente que va diciendo por ahí que yo me gasto el dinero en putas en drogas y en apuestas mira no piso un puticlub desde hace dos años y la última vez fui a despedir a solteros con cinco euros en la cartera insisto todo eso lo podéis creer ¿vale? o no cada uno que lo crea como quiera yo no soy un salto ni mucho menos ni perdiendo serlo no bebo ni alcohol y apuesta a lo que ha puesto aquí y cuando juego al póker y demás ahí están mis números en Hacienda no me ha tocado pagar este año pero cuando me ha tenido que tocar pagar he pagado cuando uno le paga Hacienda es por cargo bien a eso si no está trabajando decirme cómo coño le paga Hacienda pero bueno eso es por la gente que saca vídeos de dos minutos tres minutos a lo sumo de errores de Coyotito qué lástima qué lástima que no hay un vídeo de todos los aciertos míos pero no es escudarse lo mismo todo sigue su camino yo he comentado que Mbappé está en Madrid Mbappé ya está en Madrid Mbappé ya firmó por el Madrid todo se ha preparado que el club se está haciendo el remolón y tenía que sacar comunicante a mí no decirme nada yo una vez salga el comunicado oficial la gente estará deseando que yo abandonara esto no lo voy a abandonar y la gente me preguntará qué vas a hacer después de lo de Mbappé y yo mi pregunta es que qué va a hacer la gente ahora una vez que sale comunicado en Mbappé oficial que va a ser minutos qué vais a hacer qué vais a hacer ahora buscar y rezar de que no venga David al Madrid rezar de que no llegue bueno o que renueve Kroos o rezar porque José Lu se vaya no sé me llaman traidor y yo no me fui de ningún lado se fueron ellos y ellas y de todas maneras fuera sentimentalismo aparte y demás a pesar de todo le doy las gracias a esa gente porque gracias a esas personas me he vuelto más maduro es verdad que a veces hago el payaso es mi carácter ¿qué hago? soy así mucha gente yo no estoy de acuerdo con la gente que decir el personaje diferente de la persona yo soy igual tanto aquí como en la calle hoy cuando me rapa la cabeza salí de la peluquería por cuatro fotos y yo voy yo que bien no sé qué y dice tú si reconoces toda la vida no no pero es que tú ahora tal yo yo lo más cerca que tengo que leer la tela ahora mismo o la hermano que estoy en la segunda ronda un poco más no sé que ganáis algunos luchando a viento y marea contra lo que voy a explicar luego a las ocho de la tarde en un espacio en Twitter pero sí el inicio lo voy a hacer aquí y cuando le dé paso a la gente voy a seguir aquí en directo y la gente va a seguir en un espacio y ya terminaré yo aquí cuando ya si ya os he celebrado lo que haga falta y hablaremos en el espacio porque ahí os voy a escuchar todos vosotros porque vosotros sois los que me vais a poner una nota en esto yo creo que lo he hecho bien aunque claro que he saltado muchas veces y me he equivocado claro respondiendo a gente que me ha que me ha tirado por los cerros de Úbeda porque yo no soy un santo eficientemente y hay personas que las tengo delante y sin la cárcel no sé yo aquí señor Luthor ni John Cobra ni nada de eso coyotitos Francisco Javier Núñez de Camacho nacido el 15 de enero del año 87 qué controversia que era el tema Mbappé de verdad y todavía la gente se está dando golpecito en el pecho ahora cuando hace un año decían que Mbappé iba a renovar su contrato que nunca iba a avisar Madrid pues muy bien a todos esos trabajadores de la información a todos esos les tengo dedicado una frase para cuando se les comunica oficial muy de Cádiz muy de Cádiz allí os di las gracias a todos vosotros a la gente que me ha apoyado siempre a Viento y Marea en todo a la gente que ha sido fiel a las suscripciones a la gente que ha permitido que esto siga para adelante a la gente con la cual me ha hecho ser mejor persona y a la gente que me ha hecho llorar en silencio este que está aquí siente hoy le voy a dar las gracias a la vida de poder permitirme vivir el día que había vivido yo desde mi casa no pienso irme a otro lado hoy por un día por un día voy a acordarme del verano pasado va a ser el último día que esté activo en mi cuenta de Twitter ya os dije que tengo un tweet preparado en el cual van a entrar la gente que pague porque yo he ganado muy poco de dinero con esto si yo hubiera vendido a mis fuentes que las tengo algunas se han equivocado alguna vez que otras está claro si yo hubiera vendido a mis fuentes yo sería montado en el dólar pero hubiera sido pampado hoy en breve mañana y eso a mí no me gusta prefiero progresar poco a poco tuve mi bajón mi subida tal y el tema del mapepo ha sido por lo que más gente me ha conocido para bien y para mal hay gente que a día de hoy sigue diciendo que esto es un triple y otros me han sacado diciendo vete a la NBA que vas a trabajar allí pues no bueno cuando llegó Cristiano yo tenía 22 años y sabía ya de algo del odio de algunos madridistas porque hablo de madridistas no había hablado de gente de fuera del Madrid gente que no quería Cristiano gente que se mataba por caca gente que se mataba por Benzema por Cristiano nada Cérxulo Cérxulo de de Madeira un ególatra un perro no dijo que sea el Madrid la primera y ahora habría que veros la cara más de uno con el mapepo lo mismo por mucho que queráis yo estoy diciendo hoy que el balón de oro es Vinicius que por cierto no sé si lo habéis visto esto Benningham Mbappé y Vinicius y Camavinga allí eh usted da a mí para pensar lo que es eso que está ahí atrás lo que podía haber sido este año el 9 de Mbappé ahí hemos ganado 3 hemos ganado las 4 y el Atlético de Madrid no nos gana si no tiempo al tiempo el año que viene lo voy a ver eh luego voy a hacer otro speech largo luego porque me voy a dedicar me voy a dedicar a a recordar todo todo desde cuando comenzó esto pero esto es una reivindicación una reivindicación de mi persona y y de lo que he conseguido hacer he conseguido hacer gracias a esto una comunidad de gente fiel a muerte a su capitán he conseguido ganarme la vida de esto la gente que tiene que tener las pruebas las tiene dije que prefiero calidad cantidad aunque me interesa facturar por eso me fui a Kik y me diréis ¿y para qué nos cuenta todo esto collo? pues muy sencillo todo lo que está desde el principio me habéis visto todo lo que ha pasado por aquí y aquí sigue el tío y aquí sigue el tío quitando a Antonio de Gijarro y algo de Ricardo Ramos Negra no me ha citado nadie de la gente de Twitter Madrid vale la de Bay Diego DJ Cafe Life Kike Recio Merito Gracio Blanca Andrés Martínez que me nombra para mal Sergio García Ronrá Naniño Miguel Serrano Fanáticos Mari Verde Jesús María MC la gran mayoría de estas personas que yo he dicho no quieren a Mbappé en el Madrid la diferencia es que yo sí lo quiero porque ya no sé si tendrán información o no luego hablaría de Iñaki Angulo de Quillo Barrio de Ramón Álvarez de Mont de Mario Cortegana aunque Cortegana va aparte me citan o no pero para que haya controversia más que para otra cosa y hay gente que cree que no tenga información es totalmente lícito totalmente lícito pensar que Coyotito no tiene información pero también es lícito para mí deciros lo que pienso de todos vosotros y alguno dirá no Coyo no lo haga no te meta con nadie para la guerra no haga no pero lo que pienso de todos vosotros es que estáis por debajo mía porque de una manera o de otra ha terminado pasando lo que ha querido el presidente del Real Madrid don Florentino Pérez Rodríguez no lo que diga Coyotito ni lo que diga la gente de Coyotito ni lo que digáis vosotros ha pasado lo que ha querido Florentino Pérez entonces a lo mejor estoy yo más cerca del pensamiento de la persona que legítimamente va a ser recordada por los siglos de los siglos amén del fútbol mundial aparte del madridismo de estas personas que he comentado por aquí hay algunos que están vetados en Real Madrid y Televisión pues yo no pero mismo en Julio ya me ha crecido el pelo y me veis por allí de una manera o de otra por Madrid como he estado este año tantas miles y miles de veces ¿eh? y y esto es Cádiz y dicen por ahí que aquí hay que mamar aquí en Cádiz hay que mamar yo sigo trabajando mientras otros y otras siguen mamando de las mujeres no puedo decir nada porque son señoristas y yo tengo que dejarla a un lado pero luego son las que piden igualdad igualdad para todo el mundo fuera parte de pensamientos políticos cada uno puede ser de un lado de otro pero a mí me extraña la gente que va de un lado pero luego por otras cosas se llevan las manos en la cabeza pero bueno no hay que tocar ni política ni religión aquí lo que hay que tocar es los cojones todos vais a monetizar con el tema de Mbappé todos algunos y algunas por vuestro trabajo y con vuestros cojones con más dinero más dinero que yo ¿por qué? porque tenéis un grupo de gente que en algunos casos solo han venido aquí para intentar hundirme esa gente es lacra y escoria del mundo del madridismo yo tendría que ser un mensaje de unión al madridismo sí pero yo tengo derecho a hablar no aguanta nadie lo que yo aguanté en septiembre ni en octubre no lo aguanta nadie y llegó el día hoy que alguno se va a tener que cerrar la cuenta de Twitter y alguna porque aquí queremos democracia para todo el mundo quiero decir todo el mundo tiene derecho a opinar y hay que escuchar a todo el mundo pero a coyotito no coyotito que en silencio coyotito que se calle llevo callado mucho tiempo y no iba a insultar a nadie si después de escoria me está diciendo que insulta a alguien entonces para que vámonos pero a ver si os han engañado ya vosotros no ellos no tienen información no 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 hay veces que hablaban como si tuvieran la información verá hacerla mal ah es que se creen a la prensa española esa que nos contó el fichaje de Cazorla de Villa Bufón que se iba a Casillas hace 8 años que Ramos no venía al Madrid que Cundé estuvo cerrado por el Madrid que Sirva estaba fichado que Toti venía un verano y otro y otro que Zidane iba al Barcelona esa es la prensa la prensa perdón a la que hay que creer para tú comprar tu sentir pero no tu información porque la gente que cree eso es que no tiene información y a día de hoy se siguen creyendo su mismo cuento lo que pasa que mi cuento se traduce en la realidad y a los que me dicen calvo porque me he rapado la cabeza deciros que tengo 15 años con pelo y evidentemente esto me ha tardado un mes en sacar pero vamos también hay que decir a los demás que en la polla tengo pelo si alguno tiene algún problema que me la coma así de claro porque a lo mejor tiene algún problema lo que pasa que a lo mejor hay una persona que es mi chica que lo mismo le pega un bocado al que toque los cojones y a mi capitana le da igual lo que haga diestro y siniestro por defender a sus chicos y a ella no le puedo decir nada porque es mujer ¿no? o que pasa que los hombres las mujeres si pueden atacarlas si no son collos si no es el rapado de hoy ¿no? pues sí así es la cosa así es la cosa así es la cosa si peso dos o tres kilos más ahora mismo el motivo es muy sencillo es la felicidad y claro que hay que cuidarse más pero cuando tenga menos kilos y cuando tenga los dientes todos puestos la pega hacer a otra porque el caso es que hay siempre gente que va a seguir rajando ver que está delante de la pantalla la mayoría de la gente no tiene derecho ni a abrir la boca porque para empezar la cara no la dan porque actúan con pseudónimos con una careta y luego no se ponen delante de una cámara como eso yo día tras día aguantando de todo ¿eh? el que quiera que lo mejore el que quiera que lo mejore porque habrá mucha gente que lo hace mejor que yo pero el día que yo vaya contando cómo son mis cómo han sido mis informaciones y que yo pueda dar prueba lo mismo a alguno se le va a caer la la cara abajo Mbappé no está en la lista de Henry de hoy y hoy ha dicho Henry es que le habían dicho muy claramente que no había opción que queréis más le ha preguntado a Macron a Mbappé se ha anunciado y dice sesua sesua tarde noche y estamos a las 7 de la tarde hora española y Joker te he leído qué pena que solo entra en estos momentos porque mira que tengo contenido cuando estoy guardando al FIFA o estoy guardando con la gente o estoy aquí contando otras informaciones y demás no te veo qué casualidad o que no hablas os digo una cosa me importáis un carajo la gran mayoría de gente que no aporta ni broma el que exija que pague y si no con toda la soberbia del mundo os digo que me importa un nabo lo que digáis todos todos y todas las personas que habléis sin aportar euros o dólares o pesos me importáis un carajo no sé de qué manera decirlo más claro en vosotros está creerme o no o que yo caiga bien o mal pero me importa un carajo lo que digáis me importa un carajo pero de los vamos grandísimo porque solo hay que mirar solo hay que mirar la trayectoria de coyotitos hay gente que solo está pensando en el mal de uno no hay vida más allá del tema me importáis un carajo si os morís no me da pena porque no os conozco porque otra cosa es la gente que está muerta si estáis muertos honores y homenajes a la gente que está en el cielo o en el infierno en la catacumba pero respeto pero a la gente que está viva deciros de mi parte que me comáis el nado que me importáis un carajo y que sois escoria del madridismo sois escoria del madridismo preferís que a un madridista le funen por dar buena información y dar la cara que el éxito de vuestro equipo ese es el nivel de muchas personas que nombran aquí y al que no le gusta que se vaya al carajo pero este es mi casa y en mi casa mis normas porque parece que alguno manda aquí más que el que manda ahora habrá tiempo para hablar con todo el mundo pero lo tenía que decir muy claro tengo bilis aquí de la vesícula biliar y nutrientes poco de toda esa gente que nombran aquí que todo esto se ha demostrado y que si no os gusta ya sabéis lo que tenéis que hacer os vais al carajo y ahora disfrutad de lo que viene que quedan minutos para lo que viene siendo la auténtica locura al lío a 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